Buenos días a todos, yo soy Andrea, el dueño de Casamilla Italia. Estamos aquí para refrescar un momento el aspecto del local de Casamilla Italia. Después de nueve años de duro trabajo en Alicante, hemos cambiado y muchos clientes aún no están informados de este cambio. El nombre de Casamilla Italia es porque he sido pensado desde el primer día propor la verdadera cocina italiana, no la típica pizzeria, pero el local donde una familia entera trabaja para preparar comida natural, casera, como si come en casa de un italiano. Si prepara la comida cada día diferente, obviamente todo en el estilo italiano es de dar una información más del norte de Italia, no porque el del sur sea mala, sino porque el del norte los sabores son diferentes. Os animo a venir a probar nuestra comida, a probar la verdadera comida italiana, como he dicho antes, entonces a probarlo directamente y será un placer atenderme yo personalmente, explicando todo lo que será hecho en el día. Os esperamos aquí en Alicante, en Cagliquanderreva el 38. ¡Suscríbete al canal!